¡Ojo! Uno de los momentos más importantes de las pretemporadas del Barça. Hoy llega, ante el Arsenal en el Camp Nou, el trofeo Joan Gamper. ¡El Camp Nou, pero cuando te marchaste tú del seringuito! ¡Hay una verdad! ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Vamos a hablar del fichaje de Junior Firpo, del pasado de Junior Firpo en torno a Messi, que algunos a lo mejor no os habéis enterado, pero bueno, 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 telita. Parece que Pogba finalmente no va a llegar al Real Madrid, sí lo va a hacer Van de Vick y se ha montado un buen pollo en la celebración del Paris Saint-Germain de esa Supercopa de Francia. La ha ganado el Paris Saint-Germain, pero la celebración ha traído cola con Neymar. Pero antes, en modo de previa y en modo de opinión, vamos a analizar el trofeo Joan Gamper de esta noche ante el Arsenal. Es la presentación de todo el equipo de la primera plantilla del Barça en su estadio, en el Camp Nou, ante la afición. Todo ello a la espera, que luego hablaremos, de que se concrete el fichaje de Junior Firpo, que se tiene que hacer oficial esta mañana y después, claro, a ver si llega Neymar. O sea que la plantilla para nada está cerrada, también pueden haber salidas, se habla de Rakitic, hay un montón de jugadores en ese centro del campo, veremos si acaba saliendo alguno. Pero bueno, es la presentación del equipo y Valverde ha convocado a todos los futbolistas, incluido Leo Messi, así que podría jugar el partido. En la prensa catalana dicen que quizás 10 minutos puede llegar a jugar, 15, veremos si acaba jugando más o se queda en el banquillo. Pero más allá de que es un partidazo, más allá del resultado, del juego del equipo, que evidentemente acaba de empezar y, bueno, tampoco hay que darle muchas vueltas, ¿no? Ojo a las sensaciones que nos puede dejar el primer encuentro de Messi ante la afición del primer capitán del club y de Griezmann y, como no, de Ernesto Valverde. Porque sin duda van a ser los tres protagonistas de este gamper. El primero Messi, ¿por qué? Porque el primer capitán del Barça, lo habéis visto en los últimos años, con Xavi, con Puyol, con Iniesta y con Messi, evidentemente, el año pasado, dan un discurso a todo el Camp Nou, un discurso de inicio de temporada con, pues bueno, los puntos esenciales que el club quiere realizar en esta temporada y siempre se suelen decir cosas que dan que hablar. ¿Os acordáis del discurso de Leo Messi el año pasado? Esa copa tan linda, pensando en la Champions League. Al final el Barça pasó lo que pasó contra el Liverpool, pero llegó a semifinales y Messi dio una gran imagen, sobre todo en la ida. Pero es lo que decimos siempre, Messi solo no puede hacerlo todo, no lo puede hacer. Se convirtió, de hecho, en el máximo goleador de la Champions del año pasado. Así que fue un discurso llamativo de Leo Messi. Como primer capitán, por primera vez en la historia, desde que está en el FC Barcelona, ese discurso que ilusionó a mucha gente y que, de alguna manera, dejó entrever que la Champions era lo que más ilusión hacía en el gamper de la temporada pasada. Aquella frase se estuvo repitiendo en radios, en programas de televisión, en absolutamente todos los lugares. Y va a ser bastante interesante ver si Leo Messi, bueno, adecua un discurso un poco más tranquilo, para que no haya tantos titulares, si se dirige a la afición con algún objetivo, como el año pasado estaba contando, o si puede adoptar un discurso autocrítico, por lo que sucedió el año pasado. Va a estar muy interesante escuchar a Leo Messi con el micrófono en la mano, dirigiéndose a todo el Camp Nou. Otra persona que está en el punto de mira en este gamper, o al menos es noticia, el señor Antoine Griezmann. Él sí, él sin duda va a jugar este partido, a diferencia de Messi, que todavía no está claro si pisará el terreno del Camp Nou, pero Griezmann con la camiseta del Barça por primera vez en el Camp Nou y ante la afición a la que el año pasado dejó colgada. A ver qué pasa. Yo, sinceramente, tengo la impresión de que con el paso del tiempo y a medida de que Griezmann se ha convertido en el fichaje más caro o que más ilusiona de cara a la próxima temporada, la gente ha olvidado aquello de la decisión. Eso yo, para mí, queda olvidado. Pero os digo más, normalmente en el gamper va gente que no es habitual en el Camp Nou. No van tantos socios, no van tantos aficionados que, digamos, están en cada partido del FC Barcelona, incluso gente de la misma ciudad o de alrededores. Suelen haber más extranjeros, como se dice coloquialmente, pues más guiris. Entonces, pase lo que pase, yo no creo que sea una reacción, la del Camp Nou, que tengamos que tener en cuenta como propios aficionados del Barça. ¿Os acordáis de...? Y el Camp Nou, celebrándolo, ¿os acordáis, no? De aquel vídeo, aquella vídeo-reacción que hice yo en aquel Barça 1-Real Madrid 3, que el Barça pierde aquella Supercopa. Había un montón de extranjeros, incluso gente con la camiseta del Barça en el Camp Nou, celebrando los goles del Real Madrid. O sea, fue infernal para mí. Así que no creo que sea algo ese recibimiento Antoine Griezmann, como el que habrá con Ernesto Valverde, que tengamos que tener en cuenta, ¿no? Por eso, sobre todo, porque no va la afición habitual al estadio. Para ver la reacción real, yo creo que tendremos que esperar al primer partido de Liga, para ver cómo se recibió a Griezmann, cómo se recibió a Valverde, después de esa decisión unilateral de Bartomeu de mantenerle en el cargo. Sí, unilateral. Fue unilateral. En fin, pero mañana ya lo analizaremos todo. Vamos a hablar de este señor, de Junior Firpo, que parece hoy se hará oficial su fichaje por el FC Barcelona. Para mí, un relevo de categoría para Jordi Alba, incluso de cara al futuro. Parece que Valverde tiene claro que este año Sergi Roberto tiene que pasar al centro del campo, otro centrocampista más, y en las bandas van a estar Semedo, Wagué, Jordi Alba Jr. Firpo. Mundo Deportivo afirma que hoy Junior pasará revisión médica ya, que será incluso presentado, y que el Barça llegará a los 25 millones de euros. 18 fijos, 7 en variables. Al final llega la cantidad que quería el Real Betis Balompié para vender a Junior. Por otra parte, esta noticia salió hace varios días porque tuiteros sacaron, digamos, frases, tweets antiguos de Junior Firpo, atacando e insultando a Leo Messi. No lo pude comentar en su momento, y me apetece dar mi opinión, porque me parece que se saca todo un poco de quicio. No voy a reproducir los tweets, los estáis viendo en pantalla. Son tweets feos, la verdad, antiguos de Junior, ¿no? Que ahora va a ser precisamente compañero de Leo Messi. Pero él ya ha pedido perdón y ha explicado por qué, con 15 años, porque tenía 15 años, hay que recordarlo, publicó estos tweets. Es algo que no tiene importancia y que puedo explicar sin problema. Resulta que mi mejor amigo de entonces era del Barça, y por tanto también era fanático de Messi, porque Leo es el mejor sin discusión. Y yo, para picarle, le decía cosas feas a Messi por Twitter. Eso es todo. Cosas de niños. También en aquella época han salido tweets míos, en que decía alguna burrada de Julia, que entonces era mi novia y ahora es mi mujer y la madre de mi hija. Son cosas que se hacen con 15 años, cuando no te conoce nadie, y cuando no puedes pensar que eso vaya a tener una repercusión años después. Es que yo lo entiendo perfectamente. O sea, tú estás, pues, ahí tuiteando, porque nadie te conoce, estás haciendo coñas con tus colegas, aunque no tiene discusión. O sea, son feos los tweets, son muy feos. Pero ¿quién no ha hecho o ha dicho burradas con 15 años? Yo creo que todos. Yo no le daría más importancia, además. Joder, si es que se ve como escribe, ¿no? Que escribe con un infantilismo brutal. En cualquier caso, Junior Firpo ha dicho que pedirá perdón si es necesario, porque cuando lo pones ni te imaginas que vas a llegar a profesional, pero también digo que si por aquellos tweets alguien se ha sentido ofendido y tengo que pedir perdón y disculparme, lo hago humildemente y sin problemas. Esto lo ha dicho para Mundo Deportivo, así que yo creo que hay que dejar el tema ahí y nada más. Una de las personas que ha bendecido ese fichaje de Junior por el Barça para ese lateral y competir con Jordi Alba es el exentrenador del Betis, Quique Setién. El Barça ha hecho una operación extraordinaria, excelente, con Junior. Así que Quique Setién dice que es un gran fichaje para el club. Y nos vamos hacia la capital de España, hacia Madrid, porque Van de Vique está más cerca que nunca del Real Madrid y además ha firmado una portada del diario AS. Aquí vemos la imagen, el periodista enseñándole la portada del diario AS hablando del posible fichaje de Van de Vique por el Real Madrid y Van de Vique firmando dicha portada. Esto me recuerda a cuando Berratti firmó aquella portada de Mundo Deportivo, se hizo una foto incluso, para presionar al Paris Saint-Germain, pero aquello, oye, el PSG supongo que no es el Ajax y ya sabemos lo que hay en el PSG. La cuestión es que el diario AS viajó hasta Holanda para ver el debut de Van de Vique en la RITVC y se ve que les comentó que hay que esperar, que veremos qué pasa. Es lo único que le consiguieron arrancar al futbolista más allá de, evidentemente, esa firma, a la portada. Lo que parece claro es que la carpeta Pogba-Manchester United, precio alto, complicado que salga, la carpeta está cerrada y si llega alguien al Real Madrid, parece va a ser Van de Vique. Ahora voy con la polémica Neymar-Mbappé, pero hoy el diario Sport publica cesión Neymar y habla de que el PSG y el Barça, para desbloquear las negociaciones, ya hablan de una posible cesión con opción a compra, ojo, no obligatoria. No obligatoria, importante, porque normalmente en los últimos días, en el diario de Kip, estaba apareciendo informaciones de una posible cesión a algún jugador también como Coutinho y posteriormente, para el año que viene, realizar el traspaso definitivo, pero aquí lo que informa el diario Sport es de una cesión sin compra obligatoria y que efectivamente todo ello podría precipitar los acontecimientos de cara a la próxima semana. Ayer en redes sociales se lió Parda por una imagen de la celebración del PSG, en la que se ve a Mbappé empujando a Neymar para que se salga de la foto de celebración del PSG, tras ganar al Rennes. Claro, aquellas imágenes sorprendieron a todo el mundo, incluso aficionados del PSG, porque justo antes de ese partido, Mbappé había declarado que había hablado con Neymar y que le había intentado convencer, decirle que quería que se quedara de cara a la temporada que viene, a pesar de que Neymar tiene clarísimo que se quiere marchar, Mbappé le quiere en el equipo, habían salido esas declaraciones, y luego se ve la imagen de Mbappé empujándolo a Neymar. Pero a veces las imágenes no muestran lo que realmente pasa, y yo creo que estaba haciéndole una coña, Neymar estaba hablando con Berratti, que estaba tumbado en el suelo, y le dijo, venga, que está todo el mundo preparado, salte de aquí. En plan broma, yo creo que se lo hizo Mbappé, y posteriormente, mirad, es que salen los tres celebrando el título, a pesar de que Neymar no jugó ese partido, luego salen los tres tan campantes, tan felices, así que ahí termina la polémica, que en realidad no duró ni 20 minutos. En fin, majos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, como siempre, dadle a like, suscribíos, y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Que vaya bien!